Y comenzó la llamada semana clave en la comisión experta. ¿El objetivo? Bueno, darle forma al texto definitivo que se le entregará al Consejo Constitucional, que recordemos empieza a trabajar el próximo 7 de junio. ¿Por qué son días cruciales? ¿Qué falta por definir? Se lo preguntamos a Josefa Budnik. Josefa tiene todos los detalles. Buenas noches. Vamos con la primera pregunta. Es una semana clave porque se van a desarrollar las llamadas sesiones plenarias donde los 24 comisionados revisarán los informes que ya fueron aprobados y en esa instancia deberán votar artículo por artículo para ir conformando el texto final. ¿Cuál es el quórum de aprobación? Tres quintos, es decir, 14 comisionados. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de retomar algunos temas? Sí. La comisión contempla la opción de revivir enmiendas y ya hay algunas, por ejemplo, como los derechos sexuales y reproductivos o los derechos de niñas, niños y adolescentes que el oficialismo buscará revivir. ¿Y qué pasa con la oposición? Ellos pretenden reponer la legítima defensa y que los municipios puedan desarrollar funciones en el ámbito de la seguridad ciudadana. La pregunta es si alguno de estos temas podrían llegar al texto. La verdad es que eso se ve bastante complejo porque, cuando fue discutido, no logró convencer a los comisionados necesarios. ¿Cómo y cuándo se desarrollarán estos plenos? Todo parte este martes hasta mediados de la próxima semana. ¿Y cuál es la fecha límite? Marque el 6 de junio, porque en esa jornada debe encerrarse el llamado anteproyecto para ser entregado al Consejo Constitucional el día siguiente.